Vamos a hacer una autoafirmación empoderante. Quiero que escribas en tiempo presente y sintiendo que ya lo tienes y estando agradecido lo que quieres conseguir. Un ejemplo. Gracias por tener este peso. Me siento increíble, me siento ágil, me estoy poniendo ropa que hace mucho tiempo que no me ponía. Voy de paseo, voy de tiendas y entro a comprarme ropa que antes no estaba comprando. Me siento súper ágil y juego con mis hijos. Pero aparte de escribirlo, detállalo todo lo que tú desees, también visualízate y ponle sentimiento. Es decir, escríbelo, visualízate y ponle sentimiento. Que cuando lo estés viendo con los ojos cerrados, las comisuras de tus labios lleguen a las orejas. Y así, en tiempo presente, como si ya lo tuvieras y agradeciéndolo, ya sabe tu inconsciente hacia dónde tiene que ir. Y lo vas a conseguir. Disfruta.